Buscan sentir la potencia y la velocidad de un coche de competición, otros aprender a conducir de forma segura su vehículo de alta gama. En el circuito del Jarama de Madrid se imparten cursos de conducción para disfrutar durante unas horas de estos coches. Convertirse durante unas horas en un piloto de carreras en el circuito del Jarama de Madrid. Pues deseando coger ya los pepinos estos. Sí, es la primera vez, a ver qué tal la sensación. Por unos 200 euros estos conductores reciben un curso acelerado para pilotar coches de hasta 500 caballos de potencia. Principalmente a lo que vienen las personas aquí es a pasar un día, yo creo, en un parque de atracciones del motor. Pueden tener una experiencia en un biplaza, Super GT, con un monitor al lado derecho y experimentar lo que es llevar un coche de 500 caballos sin matar de un ataque al corazón al monitor. Después de una clase teórica previa, los alumnos ya se ponen al volante. Un temblor, un temblor bastante increíble. Primera experiencia. Primera, espero que no sea la última. No se puede, con la dirección girada y tracción trasera, meter mucho gas. Alumnos de todo tipo, ninguno profesional, pero todos con un denominador común, adictos a la adrenalina. Hola, José. ¿Habéis escuchado esto cuando me he bajado? Sí. Y se me nota en la cara, ¿no? A ver las pupilas, enfoque a ver las pupilas. Dilatadas, dilatadas. Son máquinas que es otro mundo, ¿eh? Como responding. De todas las estratos sociales, te diría, ¿eh? Gente que es capaz de pagar por un coche 200.000 euros a gente que le cuesta mucho el haberse desplazado desde Zaragoza y gastarse 200 euros, ¿no? Tengo un coche potente y entonces me gusta sacarle rendimiento al coche y hacerlo bien y no hacer ninguna bestialidad. Estoy más pendiente del cono, de la curva y tal, que de la posición del volante. El diseño, la velocidad y la potencia que alcanzan estos coches son un sueño para los aficionados, pero cuidado, porque en manos inexpertas pueden convertirse en un arma peligrosa. A saco yo solo lo sabía, yo entré, que a la primera curva casi me salgo porque no estaba acostumbrado. Tener una experiencia fuera de lo habitual, pero aprovecharla en el día a día para conducir mejor y más seguro. Una huella española en la luna. Un equipo formado por científicos y empresarios catalanes se ha propuesto a ser el primero en enviar un robot a Núñez.